El presidente Enrique Peña Nieto conversó telefónicamente esta mañana con su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, informaron Fuentes de los Pinos. De acuerdo con la información de la Presidencia de México, el jefe de la Casa Blanca felicitó al presidente Peña a las instituciones de seguridad y procuración de justicia por la detención de Joaquín Guzmán Loera. A su vez, el mandatario mexicano reconoció el mensaje de Obama con motivo de su reciente discurso sobre el Estado de la Nación. Cabe mencionar que Enrique Peña Nieto viajará esta tarde a una gira de nueve días por países de Medio Oriente y Suiza. Lo invito a que se informe en el portal www.724.mx. En la redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.